Hola amigos, bienvenidos, donde quiera que estén, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más nos reunimos, vamos a compartir intelecto y corazón. Cada uno de nosotros tiene una manera diferente de reaccionar ante el sufrimiento. A nadie le gusta sufrir, por eso instintivamente evitamos o al menos tratamos de alejar el sufrimiento o simple y llanamente tratamos de no pensar en este. Algunas personas son más expresivas que otras. Así los introvertidos tienden a replegarse y a encerrarse en ellos mismos, pudiendo llegar a tratarse muy duramente porque asocian su sufrimiento a la fatalidad de su destino. Debido a su modo de ser, a su temperamento o a su carácter. Por eso con frecuencia se acusan y se perciben como culpables de su dolor. Otras personas, a veces las más extrovertidas, por lo general tienden a atacar a los otros con reproches y o acusándoles de ser la causa de sus sufrimientos. Pero también existe un grupo de personas que o se dejan arrastrar por su dolor hasta derrumbarse, mientras que hay otros que rechazan su sufrimiento sepultándolo e ignorándolo. Y yo te pregunto, ¿en cuál de estos cuatro grupos de personas te ubicas tú? Todas y cada una de estas reacciones son instintivas y por tanto son normales y comprensibles, pero no constituyen la mejor manera de reaccionar o de proceder cuando sufrimos. Porque al esquivar, al enterrar el sufrimiento o al reaccionar de las maneras antes mencionadas, hacemos más pesado nuestro dolor por precisamente haber reaccionado así. El sufrimiento no siempre, pero sí muchas veces lo arrastramos del pasado, porque sin nosotros saber, este queda escondido como si estuviera enquistado o en forma de una cicatriz que se reaviva, se abre y sangra cada vez que vivenciamos una situación similar a la que le dio origen. Y entonces, este se expresa a modo de reacciones desproporcionadas. Estas reacciones se manifiestan con dolor, insatisfacción o frustración y siempre van a ser exageradas. Nadie está exento de estas. A mí también me ha pasado. Yo te exhorto y te aseguro que no pierdes nada, a que te observes para que te percates si en alguna ocasión reaccionas exageradamente ante determinada situación. Y si percibes de que te sucede a ti también, si te sientas a analizar la manera en que reaccionaste y a rumiar esa reacción que vivencias con frecuencia, es muy posible que puedas llegar a conocer el origen de tu modo de reaccionar o de comportarte y a partir de allí modificar conscientemente la manera de responder ante una situación similar cuando ésta se te presente nuevamente. Mi gente, algo que sí necesitamos ante el sufrimiento es tomarnos un tiempo o darnos un tiempo para gestionar o limitar de la mejor manera posible los inconvenientes que ésta pudiera acarrear en nosotros o en los demás. Y en este momento te estarás preguntando, ¿sí? ¿y cómo yo puedo hacer eso? Yo te voy a decir ahora mismo lo que yo hago. Es un método que aprendí hace ya un tiempecito. Es muy sencillo. Hay que acoger el hecho de que se está sufriendo. O sea, hay que reconocer que uno está sufriendo y si es necesario decírselo a uno mismo con su propia voz. Para luego comenzar a analizar el por qué estoy sufriendo. Esto es bueno hacerlo porque nos permite identificar qué nos está causando ese dolor. Esa tristeza o aquella inconformidad, la depresión o esa situación que nos tiene sufriendo y de la que a veces no nos damos cuenta de qué lo está originando. Cuando estamos serenos y disponemos de tiempo, el hecho de sentarnos, cerrar los ojos y de vivir o de revivir la situación que experimentamos con toda la carga emocional que ella lleva en sí misma, nos ayuda a evacuar o a canalizar el sufrimiento. Aunque de inicio, parezca que no. Si alguien te hirió, imagina que estás de frente a esa persona y dile cómo te sientes. Conversa con ella y antes de terminar, perdónala. Esa es la manera natural de liberarse del sufrimiento porque se le vivencia de nuevo, aunque no es fácil. Pero poco a poco cuando lo vivenciamos, se le va dejando ir y lo hacemos sin percatarnos de qué va sucediendo. Por supuesto, mi gente, que esto lleva un proceso, lleva tiempo en el que a veces se corre el riesgo de llorar y a veces hay que repetir el proceso ocasionalmente hasta que poco a poco el dolor se apacigüe y desaparezca con el tiempo. Lo que va a suceder aquí es que una vez que hayas vivenciado tu sufrimiento tantas veces como sientas que lo necesitas hacer para sanarlo, llegará un momento en el cual cuando mires de frente tu dolor, la situación que lo provocó ya no te vas a alterar, ya no te vas a sentir con ese dolor profundo. Vas a ser consciente de tu situación, la vas a mirar de frente en la pantalla de tu mente y la percibirás como una situación que te hizo sufrir pero que ya no te afecta como lo hacía antes. En ese momento habrás sanado. La situación nunca la vas a olvidar, pero el dolor pasará, será una experiencia vivida. Te sentirás libre y solo entonces habrás evacuado tu sufrimiento. Espero que les haya gustado el tema. Ya hemos terminado por hoy. Gracias por quedarse hasta el final. Los quiero a todos. Un abrazo. Agur. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!